Somos Grupo EPM apoya tus sueños en todo momento. Por eso hoy te diremos cómo puedes inscribirte a este fabuloso beneficio que hemos creado pensando en mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Inscribirse en Somos es muy sencillo, no tiene ningún costo y no es obligación tomar algún crédito para ser parte del programa y disfrutar de sus beneficios, tales como experiencias, descuentos, promociones y boletería en temas asociados a gastronomía, salud, belleza, entretenimiento, cuidado de nuestras mascotas, vida activa, entre muchos otros. Recuerda que podrás inscribirte ingresando a www.somosgrupoepm.com registrando tus datos si eres mayor de 18 años, o menor de 75 y también podrás registrar hasta 10 personas de tu hogar para que disfruten de este programa. La invitación es a que sean parte de Vive Somos, a que nos contacten si tienen alguna inquietud en la línea 652-8888 y recuerden que Somos es pensado en ustedes. Vive Somos y comparte todos los beneficios que tenemos para ti y tu familia. Esa energía que une.